Hasta ahora, los anatomistas que precisamente se ocupan de la estructura del organismo habían olvidado la fascia. Existe un sistema completo, el cual no hemos investigado como tal. En la neurología, la percepción del cuerpo, la transmisión de la fuerza, la potencia del movimiento, la cicatrización de heridas, casi no hay área donde la fascia no desempeñe un papel significativo y desde la perspectiva actual a menudo es sorprendente. Fascia Fascia. ¿Qué es? Un tejido conectivo oculto que está en todo nuestro cuerpo, justo debajo de la piel y más profundo. Alrededor de 20 kilos de nuestro peso corporal está conformado por este tejido blanquecino. La fascia envuelve nuestros músculos, tendones y órganos. Es lo que une nuestros huesos. Durante siglos, la fascia fue pasada por alto y subestimada. De repente está en boca de todos, pues parece que desempeña un papel fundamental en nuestra salud. ¿Se encuentra aquí la causa y la solución de la dolencia más común, el dolor de espalda? La búsqueda de esta respuesta nos lleva por el mundo entero. En Maine, en los Estados Unidos, Thomas Myers capacita a terapeutas. Es pionero en cuanto al estudio de la fascia y ha escrito un novedoso libro sobre esta, Anatomy Trains. Cree desde hace tiempo que la fascia está interconectada por todo el cuerpo. Si alguien viene a verme con una inflamación en la fascia plantar, el pie, rara vez la solución más eficaz es solo tratar esa fascia. Puedo conseguir una mejora duradera si trabajo en la parte baja de la pierna o arriba, en los músculos del muslo, o incluso en la parte trasera de la cabeza o el cuello, porque todo es parte de un sistema. Myers está convencido de que la fascia, este tejido misterioso, está interconectada en nuestro cuerpo por innumerables líneas, desde la cabeza a los pies, de una mano a través del hombro a la otra, incluso en espiral por todo el tronco. Él asegura que si se siente una punzada en una zona, la causa suele localizarse en un lugar completamente diferente. Hay muchas causas diferentes del dolor en la zona lumbar inferior. Estas pueden tener que ver con el arco del pie, con las rodillas o a partir de la cadera. Puede bajar desde los hombros. Observen el gran triángulo entre los hombros y la parte baja de la espalda, es decir, todo está unido. También observamos cómo se comporta la espalda cuando se inclina hacia adelante. Inclínate más hacia adelante. Queremos ver si las apófisis espinosas se alejan cuando están bloqueadas facialmente en una región. Puede ser difícil para la cámara tomar esto. Está bloqueada entre L2 y L3. Cuando intento solucionar un problema en la zona lumbar, no puedo permitirme en absoluto dejar de observar todo, porque no sé dónde está la causa del problema. La biotensegridad, es decir, la tensión de todo el sistema facial, hace visible el problema tal vez en la región lumbar, porque allí todos tenemos un punto débil. Pero eso no significa que el problema también tenga su origen allí. Tengo que ver en conjunto si realmente quiero suprimir el dolor permanentemente. Anatomy Trains es la biblia de los terapeutas en todo el mundo. Sin embargo, ¿qué hay de cierto en estas curativas líneas de las que habla Myers? Aún falta la prueba científica. En Frankfurt del Meno, el científico deportivo Jan Wilke está tras la pista. Quiero averiguar si existen realmente estas cadenas anatómicas de Myers. Para probar la línea dorsal de Myers, Wilke realiza una serie de experimentos. Si se mueve la articulación del tobillo, la fascia en realidad también tendría que moverse en la parte superior del muslo. Y efectivamente, el ultrasonido muestra un leve deslizamiento de la fascia. Al menos los primeros resultados de nuestros diagnósticos piloto parecen ser así. Si muevo algo allá abajo, es decir, si estiro los músculos de la pantorrilla, también parece detectarse un efecto de tensión en la musculatura de la parte posterior del muslo. El segundo experimento es aún más importante. La prueba de la conexión facial entre la columna cervical y la pierna. En el medio se encuentra toda la espalda. Primero se prueba la movilidad de la columna cervical. Luego se estira la pierna. ¿Qué efectos tiene este estiramiento sobre la columna cervical? Wilke quiere averiguarlo. Bien, ahora observemos los resultados. Estos son los promedios correspondientes a las cinco repeticiones que acabamos de realizar. 108 grados es el rango total de movimiento, promediado con las cinco repeticiones, cuatro grados más que en la prueba anterior. La flexibilidad ha mejorado después del estiramiento de los músculos de las piernas. Por lo que tenemos una mejor flexión y extensión de la cabeza en el área de la columna cervical. Y eso podría ser una indicación de que hay un efecto de transmisión mecánico desde las piernas hacia arriba hasta la columna cervical. Aunque no han sido probadas todas las líneas de conexión, el trabajo con un rodillo de espuma en el muslo sin duda tiene efectos sobre una región del cuerpo mucho más alejada, como por ejemplo el cuello. Wilke supone que la fuerza no solo se transmite verticalmente, sino también horizontalmente. ¿Qué relevancia tiene en la práctica? Porque ese es el objetivo último de la investigación, cómo aplicarlo en la práctica. Ver si puede ser una alternativa factible para el médico y el fisioterapeuta, o incluso para el paciente. Que al estirar en casa tiene que centrarse en trabajar la tensión del cuello, en la zona de la columna cervical. O si no quiere, puede trabajar quizá el área del tronco de las piernas y lograr resultados mediante un efecto de transmisión. Él, Jean-Claude Gembertot, es el primero que hace visible lo que Myers y Wilke examinan con las manos y con instrumentos de medición. Este cirujano de mano de Bordeaux descubrió durante sus innumerables operaciones la fascinante red en todo el cuerpo. En las cirugías se ve todos los días cómo se deslizan las capas de tejido conectivo. ¿Pero cómo funciona este deslizamiento interconectado? Una pregunta que nadie ha respondido hasta ahora. Yo quería saber cómo funcionaba para poder reconstruir mejor los tendones, porque los tendones también son tejido conectivo. En el Instituto de Cirugía de Manos y Pies de Bordeaux, Gembertot hace que el mundo de la fascia, que ha descubierto bajo la piel, sea visible. Con una cámara especial, filma el tejido en el cuerpo vivo. Sus imágenes han cambiado la ciencia y la percepción de la fascia. ¿En las fibras, el sistema? Se ve aparentemente caótico, pero no lo es, ya que hace posible la vida, una física perfecta. Cuanto más investigamos, más comprenderemos las fascias y su estructura, y esto abrirá nuevas posibilidades terapéuticas. Padua, una de las ciudades más antiguas de Italia, con una de las universidades más antiguas de Europa. En estos venerables salones, Galileo Galilei anunciaba que no todo gira en torno a la Tierra. Y aquí la primera mujer realizó su doctorado en 1678. Un lugar de revoluciones, incluso en la actualidad, porque aquí es profesora de anatomía Carla Esteco. Ella imita a sus antepasados, que aquí en la antigua sala de anatomía investigaron el interior del cuerpo humano contra la prohibición de la iglesia. Así como hoy, Esteco es una de las primeras en el mundo en investigar la fascia. Mi padre fue uno de los primeros que se interesó en la fascia y en cómo tratarla. Por eso, en nuestra casa siempre se hablaba del tema. Pero al principio no estaba realmente segura de lo que éstas hacían. Así que comencé a interesarme por la anatomía de la fascia, y en particular en las disecciones, porque creo que es el mejor modo de visualizarlas y de comprender cómo funciona este tejido. Antes de la disección que llevará a cabo hoy en el aula de anatomía de su facultad, Carla Esteco explica a sus estudiantes qué es el tejido facial usando de ejemplo un pomelo. Con este pomelo podemos entender mejor qué es la fascia y cómo ésta se conecta con el músculo. Si cortamos el pomelo por la mitad, no vemos solo la pulpa, sino también un componente fibroso que divide el pomelo en láminas y que soporta el tejido en sí. En el modelo humano, muestra a sus estudiantes por dónde se distribuye la fascia en todo el cuerpo. Estas son las fascias. Es el tejido conectivo laxo que me permite desplazarme de un nivel a otro. ¿Ven que esta estructura es bastante fluida, que puede moverse fácilmente? Vean cómo puedo entrar. Y todo está hecho de agua, proteínas y tejidos. Miren qué bonita es. Las fascias, lo sabemos también gracias al trabajo de Carla Esteco, están en todas partes del cuerpo y en diversas formas y estados. Justo debajo de la piel se encuentra la fascia superficial. La fascia profunda envuelve nuestros músculos e incluso las fibras musculares, al igual que la piel de una salchicha. También rodean nuestros órganos, los encierran como una piel blanquecina. Hasta nuestro cerebro está protegido por este tejido. Incluso podemos considerar las meninges como una fascia especial, porque al fin y al cabo tienen las mismas características de las fascias que conocemos de otras partes del cuerpo. En sus numerosos estudios anatómicos, Carla Esteco creó un atlas de la fascia, el primer atlas de su especie. Sus hallazgos son revolucionarios. Por primera vez en la historia de más de 400 años de anatomía médica, la fascia es incluida sistemáticamente en su conjunto en el cuerpo humano. Al principio no entendía nada. En las primeras disecciones todo parecía ser un desastre y no veía una imagen clara. Entonces, paulatinamente, entendí cómo buscar y localizar la fascia. Ahora está bastante claro qué es la fascia. Eso quise mostrar en mi atlas. Esteco investiga la llamada tora columbar, la fascia más grande de la espalda. ¿Encontrará aquí lo que causa el dolor de espalda de tantos pacientes? En esta región de la zona lumbar hay una zona que es crítica y no es de extrañar que el 80% de las personas se queje del dolor de espalda. La gran fascia tora columbar. Los investigadores todavía no pudieron descifrar todos sus secretos. Pero su importancia para muchos problemas de espalda es cada vez mayor. Esta que hemos logrado aislar es la fascia tora columbar. Es la fascia profunda de mayor importancia que tenemos en el cuerpo. Actualmente está siendo muy estudiada porque parece ser el origen del dolor de espalda no específico. La fascia tora columbar es una de las fascias más importantes de nuestro cuerpo. Sin embargo, ¿cómo puede ser que una fascia cause dolor? ¿Por qué este colgajo de tejido siempre nos causa problemas? Esto es lo que quiere saber Robert Schleib, uno de los investigadores más reconocidos de la fascia en Alemania. Desde que sabe cómo está interconectada la fascia en nuestro cuerpo y lo importante que es el ejercicio para el tejido conectivo, salta la cuerda diariamente durante varios minutos. Este psicólogo y terapeuta corporal se dedica a la práctica como a menudo ocurre con quienes investigan la fascia. Pero quería saber con qué estaba trabajando exactamente. Así que se tomó un tiempo para dedicarse por completo a la investigación científica. Realizó su doctorado sobre el tejido facial en el Instituto de Fisiología Aplicada de la Universidad de Ulm, en Gunzburgo. Sus hallazgos son premiados. Para mí esto es una historia de cuento de hadas porque la fascia realmente era el tejido cenicienta, así como el pequeño gordito del que siempre se rieron y ahora de repente es apreciado. Para mí esto es una historia conmovedora y también muy real. Antes la fascia era el órgano desechable. En la anatomía clásica uno estaba contento de haber diseccionado lo suficiente este órgano incolor y pigajoso como para tener ya delante los verdaderos músculos y órganos. El hecho de que este órgano sin estructura haya empezado a estudiarse en los últimos años es un cambio muy emocionante. Es un cambio muy emocionante. Schleib quiere saber cuáles son las diversas tareas y funciones de la fascia, por tanto tiempo subestimada. ¿Y de qué se compone realmente este tejido blanco fibroso? La fascia está compuesta de fibroblastos y de una estructura circundante que se denomina matriz. Los fibroblastos son las células del tejido conectivo. Estos producen, entre otras cosas, fibras de colágeno, de las que en gran parte está compuesta la matriz. Se puede decir que con el colágeno la fascia construye su casa. Curiosamente, en el tejido conectivo facial, las células constituyen solo una pequeña parte del volumen, pero genera una gran parte del resto. Así que me gusta compararlo con las hormigas que han construido juntas un gran hormiguero, a pesar de que ellas mismas constituyen menos del 10% del volumen. Junto con su colega en la investigación, Werner Klingler de Ulm, Robert Schleibs sigue el rastro de los fibroblastos, el versátil componente del tejido conectivo. Con su producción de colágeno pueden tener un efecto curativo. Si nos cortamos, entonces cierran la herida. Sin embargo, demasiado colágeno también puede tener un efecto perjudicial. Schleibs y Klingler han investigado cómo cambia el tejido en un brazo que fue enyesado después de una lesión. Su estudio demuestra lo importante que es el movimiento para la fascia. Aquí se ve cómo después de tres semanas con el yeso, el tejido comienza a crecer excesivamente por la inmovilización, es decir, la falta de ejercicio. La imagen A de la izquierda muestra el tejido sano y sin daños antes de colocar el yeso en el brazo. La imagen B se tomó después de tres semanas con el yeso. Se ve bien cómo el tejido ha cambiado. Está enmarañado. La estructura es gruesa y caótica. Los datos recogidos muestran claramente que la falta de ejercicio lleva a un exceso de estas estructuras de tejido conectivo y por lo tanto a una pérdida de función. Esta es en principio la conclusión determinante con todas sus consecuencias. Significa que el movimiento es necesario para mantener nuestra fascia en buen estado. La falta de ejercicio y las malas posturas pueden hacer que la fascia se endurezca tanto que incluso oprima los nervios y los músculos. Se dice que el ejercicio en cualquier forma nos mantiene saludables. El movimiento también es esencial para nuestra fascia. Esta necesita estimulación regular para no adherirse o incluso volverse rígida. Hemos aprendido eso. En las personas que trabajan sentadas en una oficina y no lo compensan con actividad deportiva, la fascia se adhiere. Y a menudo sufre de dolor de espalda. ¿Existe entonces tal vez una conexión entre la fascia adherida y el dolor de espalda? Para averiguarlo viajamos a Boston. Aquí tuvo lugar hace 10 años el primer congreso mundial sobre la fascia. En aquel momento estuvo presente Helen Langevin del Instituto Médico de Harvard. Ella es una experta en la fascia desde sus inicios. Originalmente era médica clínica. A menudo tenía que enviar a sus pacientes con dolor de espalda crónico de regreso a su hogar sin poder hacer nada. Ella quería cambiar esto. Hay muchas personas con dolor de espalda crónico, pero si se hace una radiografía de la columna vertebral del paciente o una resonancia magnética, los resultados son normales y no indican lo que desencadena el dolor. Y por el contrario, muchos tienen una resonancia magnética que se ve horrible, con discos intervertebrales dañados, pero no sienten dolor. Entonces nos preguntamos si la fascia lumbar podría desempeñar un papel, porque es una estructura enorme en la espalda que conecta los hombros con la cadera. Lo que aclara la imagen de ultrasonido del brazo también se aplica a la fascia en la zona de la espalda. Para descubrir la causa de dolor de espalda no específico, Langebach compara el tejido en pacientes con dolor de espalda y sin este, y observa una diferencia en la lubricidad. En las personas sanas existen dos capas en la fascia lumbar, y estas deberían poder moverse más del 65% de su longitud cuando la espalda se mueve. Pero sabemos que este movimiento se reduce a la mitad de la longitud en personas con dolor de espalda, así que las capas pueden deslizarse menos. Al igual que su colega Schleib, Langebach también responsabiliza de ello a las células del tejido conectivo. Cada vez que estas producen demasiado colágeno, el deslizamiento es más difícil. En un experimento con ratas, Langebach demuestra que el ejercicio puede detener esta superproducción. Hacemos experimentos con animales a los que les causamos una lesión muy pequeña. Entonces, vemos dos grupos. Uno hace estiramiento suavemente dos veces al día, y el otro no. Con esto, descubrimos que la inflamación en los animales que se estiran sana más rápido, y las lesiones desaparecen. Por lo tanto, a través de ejercicio y los estiramientos, las heridas también sanan más rápido. Langebach puede encontrar la razón de esto bajo el microscopio. Los fibroblastos se expanden hasta 200%. Y no solo eso. Las células estiradas también envían señales que relajan el tejido. Eso fue completamente nuevo. Hemos descubierto que la rigidez del tejido conectivo es regulada activamente minuto a minuto por los fibroblastos. Las células influyen en la tensión del tejido de forma activa y dinámica. Esto es significativo cuando pensamos en la acupuntura, por ejemplo. De hecho, los fibroblastos reaccionan. Se expanden y esto relaja los tejidos, al igual que en un estiramiento. El estiramiento activo, así como la acupuntura, tienen un efecto relajante en las células y, por lo tanto, en el tejido adherido, incluso en el caso de problemas de espalda. Por lo tanto, podemos hacer algo activo contra nuestro dolor, pero que no se enferma, además del ejercicio insuficiente y una mala postura. La Schwa investiga la relación entre movimiento, estiramiento y problemas de espalda, mostrando con ello formas de curación. Robert Schleib lleva a cabo otros análisis de causa. Para sus experimentos, Schleib estira fragmentos de fascia en un aparato. Estas son las fascias vivas, se podría decir. Ahora le colocamos diferentes sustancias bioquímicas, por ejemplo, aquellas que están activas en la cicatrización. Entonces vemos cuánto puede contraerse la fascia sola, independientemente de los músculos y nervios. Hay resultados bastante sorprendentes. Las fascias se contraen visiblemente en respuesta a las sustancias añadidas. Es decir, las fascias reaccionan de forma completamente independiente de los estímulos musculares o nerviosos. Y no solo eso. También fue emocionante descubrir neurotransmisores que no solo reaccionan a la inflamación, sino también al estrés emocional. Ese fue lógicamente un gran avance para nosotros, porque esto lo conocíamos de la investigación clínica, donde la fascia también reacciona a ello, pero muy lentamente y a largo plazo. Robert Schleip proporcionó con esto la prueba científica de lo que desde hace mucho tiempo sentían la mayoría de las personas con problemas de espalda. El estrés emocional puede desencadenar contracturas y dolor. El malhechor se denomina TGF en círculos profesionales. Y es un neurotransmisor que responde al estrés. Esta es una visión innovadora. Si estoy tenso durante semanas y nunca me relajo cuando duermo, entonces no son principalmente las fibras musculares rojas las que están tensas, porque esas se pueden relajar rápidamente, sino que se tensa el tejido facial blanquecino, por ejemplo, la envoltura alrededor del músculo. Y si se considera el músculo como una salchicha, los terapeutas manuales pueden palpar que no es el contenido el que está duro, sino la piel. Y ese sería el mecanismo que estamos investigando ahora. En Walpole, Maine, Thomas Myers capacita a fisioterapeutas, masajistas y profesores de yoga de todo el mundo. Quiere sensibilizarlos a la percepción de la red facial en su propio cuerpo, transmitir sus muchos años de experiencia. Soy autodidacta y he aprendido todo por mí mismo con la ayuda de mis estudiantes y muchas buenas personas. Pero quería aprenderlo todo sobre la fascia. Y en la década de 1970 había poca literatura sobre la fascia. Hasta el día de hoy, Myers está fascinado con el tejido facial como una red que se extiende por el cuerpo entero. Se ocupa de que tengamos una sensación de nuestro cuerpo, de que todo esté en el lugar correcto y nos sostenga. Eso es lo que la investigación facial llama biotensegridad, una red de tensión interna que funciona perfectamente. La biotensegridad, la tensión, es un modo de construcción que explica mucho mejor cómo funciona la fascia como un sistema. Aquí en el modelo se observa que son solo varillas y bandas elásticas. Y las partes están dispuestas de modo tal que ninguna varilla toque a la otra. Todas se mantienen en su lugar por las bandas elásticas. Imagínense un modelo de esqueleto típico. Allí los huesos están conectados entre sí. Automáticamente piensa, dentro de mí hay un esqueleto y este se mueve por los músculos individuales, como los cables de una grúa que mueven la grúa. Pero no es así. Los huesos se deslizan en el tejido conectivo. Y si hiciera desaparecer de repente todo el tejido blando del cuerpo, entonces los huesos caerían al suelo estrepitosamente. Este es un modelo de contraste espléndido para nuestro pensamiento clásico de la columna vertebral. El modelo con el esqueleto como estructura de soporte. Creemos que la columna vertebral, como el sostén de la tienda de campaña, soportaría la blanda tienda. Así nos imaginábamos la columna vertebral hasta hace poco. Y tenemos un hermoso modelo de contraste tensegral. Aquí se ven también los elementos vertebrales. Pero no descansan en ningún lado uno encima del otro ni se presionan entre sí, sino que están suspendidos. Y si los elementos faciales, como estas gomitas elásticas, tienen una buena tensión elástica previa, una única vértebra puede desgastarse y aún así uno podría mantenerse erguido y ser la reina de la salsa de Cuba. La columna vertebral misma no siempre es la causa del dolor de espalda crónico. También contribuyen a ello la mala postura, la falta de movimiento y el estrés. Para mantener nuestro tejido saludable tenemos que movernos. Y se necesita otro componente importante más, el agua. El tejido conectivo elástico es un gran depósito de agua. En esto está quizás el mayor secreto de la fascia. Dependiendo de la edad, el tejido conectivo está compuesto por un 70% de agua. Y las células del tejido conectivo, los fibroblastos, también son importantes para la fijación del agua. En Padua, la profesora de anatomía, Carla Esteco, identificó diferentes funciones de los fibroblastos. Aquí podemos reconocer dos células. Las dos son fibroblastos, pero tienen funciones completamente diferentes. Mientras esta célula probablemente produzca colágeno, en la otra célula se encuentran estos pequeños puntos. Si lo ampliamos, vemos el interior de la célula y sobre todo estos pequeños puntos. Esto es el ácido hialurónico. Entonces podemos observar cómo las dos células producen sustancias diferentes. El ácido hialurónico es el lubricante de nuestro tejido conectivo. La molécula forma más moléculas, grandes y pequeñas. Se bifurca y ramifica, y así se convierte en una especie de estructura de esponja que puede fijar gran cantidad de agua. Mientras menos hialurón una a nuestro tejido, peor será nuestra movilidad. Antonio Esteco, el hermano de Carla, trabaja como consultor en la Escuela Universitaria de Medicina de Nueva York y lleva a cabo investigaciones sobre el ácido hialurónico. En el músculo del muslo, muestra cómo se puede detectar el contenido de hialurón muy por debajo de la piel. Aquí observamos la piel inferior y aquí vemos la piel, la grasa, la fascia superficial, la fascia profunda. Y en la fascia profunda se encuentran, como podemos ver, diferentes capas de tejido conectivo. Entre cada capa encontramos ácido hialurónico y aquí, en esta región, tenemos más espacio negro y eso significa que aquí hay más ácido hialurónico. Si no hay suficiente humedad, entonces el tejido se vuelve rugoso y quebradizo, como una toalla que se roza entre sí. El ácido hialurónico se asegura de que todo funcione sin problemas. En Ulm, Klingler y Schleib también siguen tras la pista del ácido hialurónico. Están investigando terapias que pueden mejorar la concentración de humedad y con ello se pueda mejorar el deslizamiento de la fascia. Primero miren cuánta agua hay en el tejido. Esperamos que, después de un tratamiento de estiramiento o así, aumente nuevamente la concentración de agua. Y lo bueno es que podemos suponer que mediante este intercambio de agua tisular también se intercambian sustancias inflamatorias y el tejido se limpia. La medición indica un alto contenido de agua. Con un dispositivo especial, Schleib presiona de manera firme y constante las fascias en la espalda. Estos antiguos masajes del tejido conectivo, o Rolfing, son los más eficientes que hemos encontrado y probado hasta ahora. En este método de trabajo corporal, uno aplica muy lentamente una fuerte presión sobre la piel. Luego se imagina una esponja de la cual se exprime lentamente el agua existente y de tal manera que cada poro se vacíe. Y esto, por supuesto, se hace muy lentamente. Los valores medidos prueban que a través de la terapia manual dirigida, las reservas de agua en la fascia se pueden reponer y volver a hacerla flexible. Esto fue antes de un tratamiento. Aquí se ve cómo exprimimos el agua como una esponja. Cuando detuvimos el tratamiento mecánico, finalmente el tejido se volvió a llenar de agua. Aquí tuvimos resultados interesantes. Si hacíamos esto lo suficientemente fuerte, la esponja estaba más húmeda que antes de todo el tratamiento. Eso significa que se escurre de la esponja el agua estancada existente. Y si se presiona lo suficientemente fuerte varias veces, entonces la esponja está aún más húmeda que antes. Eso, por supuesto, que es interesante para nosotros. Durante el masaje, pero también por el movimiento, las fibras de colágeno se realinean. Los fibroblastos producen ácido hialurónico nuevo. El agua vieja se reemplaza por nueva. La fascia puede volver a deslizarse mejor. Con el masaje se estimula el metabolismo, pero el movimiento propio aporta mucha más dinámica al tejido. Mediante el movimiento propio, se llega a un aumento de temperatura. Esto es, en sí mismo, un estímulo para el metabolismo. Por cada grado Celsius de calentamiento, hay un 1% más de actividad enzimática. Con ejercicio regular, los fibroblastos comienzan la producción de colágeno nuevo en solo tres días y, por lo tanto, aflojan la fascia enmarañada. Sin embargo, puede demorar un año hasta que el tejido adherido se regenere completamente. Si realizo deportes, produzco microheridas en telarañas que se han formado durante la noche. Y, por ejemplo, después de hacer deporte, debería pensar que debo hacer una pausa algún día, dos o tres días. Y luego también, cuán alto debe ser el esfuerzo para que las células constructoras, los fibroblastos, sean estimulados. Se entreteja un nuevo colágeno elástico más joven en mi fascia lumbar o en mi tendón de Aquiles. Así es que el cambio justo entre el esfuerzo intenso y luego como máximo dos o tres días de descanso sería ideal. La fascia tiene una importancia innegable para la salud y el bienestar. La investigación internacional de la fascia ha demostrado que la relajación y el estiramiento de nuestro tejido conectivo contribuye a aliviar los problemas de espalda. Pero, ¿cómo ayudan los antiguos métodos de curación? Helen Langebach quiere comprender la relación entre la acupuntura y la fascia. Empecé a interesarme en el tejido conectivo y luego en la fascia cuando estaba estudiando acupuntura. Si trabajas con una aguja de acupuntura, debes insertar la aguja y luego girarla suavemente hacia adelante y hacia atrás con un poco de presión. Y luego, como acupunturista, sientes que el tejido se aprieta alrededor de la aguja. Esto despertó mi interés. Esto es importante para el funcionamiento de la acupuntura. Nadie había investigado esto antes. ¿Es solo una sensación de que algo retiene la aguja al introducirla y sacarla o hay realmente una reacción en el tejido conectivo? Eso es exactamente lo que quería saber Langebach. Nos preguntamos primero, ¿puede medirse? ¿Puedes medir lo que sientes? Así que hicimos experimentos sobre cómo un robot introduce una aguja. La gira de un lado a otro y luego la saca. Y medimos la fuerza necesaria para sacar la aguja. Entonces, si el tejido realmente se sujeta a la aguja, el esfuerzo debería ser mayor. Y pudimos probarlo. Cada vez que se introduce y se saca la aguja, el colágeno se enreda como un espagueti alrededor de un tenedor. La sensación de resistencia que los terapeutas han sentido durante tanto tiempo ahora tiene una explicación científica. Además, incluso desde unos pocos centímetros de distancia, los fibroblastos reaccionan ante la aguja. Un efecto que también es visible en la imagen de ultrasonido. Pero, ¿qué provoca exactamente la aguja de acupuntura en la fascia? ¿Y podrían el mecanismo de la fascia y los fibroblastos explicar también el efecto analgésico del tratamiento de acupuntura? Los fibroblastos, que están a unos pocos centímetros de distancia, no solo los que están directamente en la aguja, se extienden, reaccionan, lo que relaja el tejido. Y hay algo más que nos ha interesado. Se libera una sustancia llamada ATP. El ATP es una sustancia mensajera que puede tener algo que ver con el efecto analgésico de la acupuntura. De esta manera, la investigación moderna proporciona pruebas de antiguos métodos de curación. Mientras que hasta hace algunos años, el dolor de espalda se centró principalmente en el disco intervertebral, el asunto se dirige cada vez más a la fascia como desencadenante de las afecciones crónicas. La investigación del dolor está interesada en saber hasta qué punto el tejido facial puede abrir opciones terapéuticas completamente nuevas. en la facultad de medicina de Mannheim fue uno de los primeros en reconocer la importancia del tejido facial. Quería saber en qué medida la fascia misma es sensible al dolor. Tendría que haber nervios de dolor que se encuentran directamente en la fascia. Para esto, hemos realizado experimentos en los que hemos tratado de detectar terminaciones nerviosas individuales en la gran fascia toracolumbar. Y esta es una red relativamente densa de fibras nerviosas. En estas estructuras semejantes a puntos llamadas terminaciones nerviosas se ha detectado la sustancia P. La P para la palabra pain en inglés, dolor. Los pequeños puntos visibles son receptores de dolor. Sin embargo, ¿cómo se puede saber si el dolor proviene de la fascia y no del músculo? Después de todo, las fascias y los músculos son casi inseparables. Con unas pinzas de relojería se estimula específicamente a la fascia para probar la sensación de dolor. Finalmente, se estimula el músculo. Se vuelve a medir el dolor. Entonces, se compara. ¿Es la fascia o es el músculo? Cada barra vertical es una señal eléctrica y aquí tenemos esta rata anestesiada. He hecho una demostración con este estímulo de las pinzas. Hemos apretado la fascia y como se puede ver ahora, surgen estas señales eléctricas a una frecuencia mucho más alta. En cualquier caso, lo que se puede decir aquí es que la influencia que tiene la fascia en esta célula nerviosa es significativamente mayor que la influencia de los receptores en el músculo. Las fascias están atravesadas por innumerables receptores de dolor y esto hace que el tejido conectivo sea nuestro órgano de percepción más sensible. Esto podría demostrarse de forma inequívoca y al igual que Schleib, Menze y su equipo suponen que el estrés afecta directamente el tejido facial y es ahí donde entra en juego el sistema nervioso simpático o tora columbar. El sistema simpático es parte del sistema nervioso autónomo. Desde el cerebro pasando por la médula espinal lleva a prácticamente todos los órganos. No podemos controlarlo. Cuando estamos estresados, se activa y programa nuestro cuerpo para luchar o huir, al igual que en los tiempos primitivos. Luego nos aumenta el pulso, nos sudan las manos y nos tiembla la voz. Pero ¿cómo puede influir en el tejido facial? Menze también pudo demostrarlo. Esta es una imagen típica que ha confirmado nuestra suposición de que estas fibras se producen realmente en la fascia. Aquí se ve una red de fibras nerviosas y si se acerca más la imagen, se ven de nuevo esas pequeñas extensiones puntuales de estas fibras y hay una alta probabilidad de que sean fibras simpáticas, lo que equivale a decir que si estas fibras son estimuladas por el estrés, por ejemplo, entonces se liberan sustancias que conducen a la contracción de los vasos sanguíneos. Y este sería uno de los mecanismos que podría explicar por qué los pacientes dicen que el dolor de espalda aumenta cuando están bajo estrés. En los últimos años la fascia ha pasado inesperadamente de ser un actor secundario a ser un actor principal fascinante. La ciencia deposita grandes esperanzas en la investigación facial. También para la oncología. Si el estiramiento puede mejorar la fibrosis y la inflamación, entonces es lógico preguntarse si también podemos reducir el desarrollo del cáncer. Eso estamos investigando ahora. No habría esperado que el campo de la oncología sea uno de los más actuales donde fuese necesaria la investigación de la fascia y por lo tanto ofrezca una gran contribución. Es decir, no quiero determinar cómo será el futuro ya que tiene preparado un buen número de sorpresas. Los hallazgos en la investigación de la fascia muestran que no solo este tejido conectivo, hasta ahora poco investigado, es la causa de enfermedades y dolores inexplicables, sino también una fuente inagotable de curación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!